¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction y se den bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, último diario de desarrollo del parche 1.2, significa que la semana que viene tendremos las notas del parche, semana que viene cae en día 9 y el día 13 debería lanzarse de forma oficial el parche, ya definitivamente para siempre nuestras copias de Victoria 3. Y bueno, espero que ya la próxima empecemos a ver sobre la 1.3, la 1.2 en general está brutal, ya me habéis oído opinar largo y tendido de ella, no tengo mucho en contra de ningún cambio, es más, casi todo a favor, me parece una W grande para el juego, estoy súper contento por la dirección que está tomando Victoria 3, ya lo sabéis que en general creo que están escuchando las quejas de los consumidores, de la comunidad, y están haciendo mejoras en la buena dirección, ¿no? Y en este mismo sentido, pues hay unos cuantos cambios militares que ya los hemos cubierto más o menos, o más o menos muchos de vosotros haréis ya idea de qué cambios son, si habéis estado probándolo en 1.2, etcétera, que ya sabéis que está en beta abierta, así que vamos a echarle un vistazo, creo que muchos de vosotros nos va a pillar, desprevenir este diario desarrollo, pero bueno, en caso de que a alguien le suceda, pues vamos a hablar de ello. En primer lugar, los cambios de las condiciones de batalla, ¿vale? Por así decirlo, hasta ahora mismo, los generales escogían, por así decirlo, una táctica, ¿vale? Esta táctica básicamente era la misma de principio a fin de la batalla, y había poca variación, por lo tanto había pocos cambios en cuanto a las vagas que se hacían, cuánto dañacía uno a otro, qué modificadores tenían en general, ¿no? A partir del parche 1.2, cada 10 días de lo que dura una batalla, es decir, desde el día en el que empieza pasan 10 días, los generales tendrán una probabilidad de cambiar la táctica, de cambiar la condición de batalla. Cuanto más tiempo estés sin cambiarse una táctica de batalla, una condición, más probabilidad habrá de que cambie. Así que poco a poco, pues las batallas se van evolucionando hacia una dirección u otra, pero para que te dan un poco más de veridad, va a haber estos cambios en la condición de batalla, a partir del siguiente parche, ¿vale? El siguiente cambio son cambios en la programación del combate, básicamente la idea de esto, como veis hay un montón de texto, pero la idea básicamente de esto es que aquellos generales que tengan rasgos defensivos o rasgos ofensivos, perdón, o rasgos defensivos tendrán una probabilidad mayor de ser escogidos los líderes de una batalla concreta, ¿vale? Es decir, si tú estás haciendo, por ejemplo, un avance, una ofensiva en un frente, tendrás más probabilidad de que en ese frente el líder de una batalla sea un general con rasgos ofensivos. Asimismo, si estás defendiendo un frente, habrá más probabilidad de que el general que esté liderando ese frente defensivo sea un general con rasgos defensivos. Suena obvio, pero hasta el momento aparentemente no pasa, ¿vale? Otro cambio que va a suceder también es el tema de escoger en qué provincia se pelea. Básicamente, las provincias, cada una de ellas va a tener un rango, un número, que va a indicar cómo de importante son estratégicamente. Si son montañas, si son una capital, etcétera, pues eso se va a tener en cuenta a la hora de combatir en un sitio concreto, en una provincia, pues las batallas se decidirán en función de varios temas, ¿no? Por ejemplo, el número total de batallas que hay en el frente, cómo de largo es el frente, qué límite de fuerzas tienes según los generales, qué ancho de combate hay, que por cierto ahora se puede ver, durante una batalla puedes ver qué ancho de combate tienes, y esto se va a incrementar también de forma proporcional a la ventaja de tropas que tengas, a la cantidad de tropas que tengas, ¿no? Bueno, otra novedad grande que esto yo creo que a muchos va a llamar la atención es la selección de objetivos. Básicamente, la idea es que cuando inicias una guerra, tú vas a poder indicar qué objetivo, qué zona, qué provincia tienes prioridad de hacerte a nivel de esta guerra, ¿no? Por ejemplo, una provincia costera, por ejemplo, una capital, en este caso vemos que está seleccionando una provincia random en el tirón alemán prácticamente, ¿no? Desde la Prusia, pues básicamente al comienzo de una guerra vas a poder seleccionar un objetivo, el objetivo va a durar toda la guerra, de principio a fin de la misma, y tus generales, tus secretos, tus tropas van a tratar de hacerse con ese objetivo de manera prioritaria, con mayor urgencia, por así decirlo, ¿no? Entendible también que no necesariamente vayan a hacerse con él, pero sí se va a priorizar. Un poco lo que sucede en un cuadro con, como ya os sonará, ese comando, ese mandato de punta de lanza, que ya existe en Joy 4, es un poco esa idea, que bueno, la IA, pues yo supongo que se hace un poco de las suyas. Esto aún no lo he probado, aún no lo he descubierto, no sé ni siquiera dónde está el botón, pero tengo que, es algo que tengo que probar. Probablemente cuando salga la 1.2, haga una campaña, una prueba, pues para ver un poco cómo funciona y cuáles son, y cartar un poco estas novedades, que desde luego a nivel de la guerra, pues pinta que hay bastantes mejores. Como mejoras hay, por ejemplo, también con el hastío bélico. El hastío bélico, hasta el momento, evolucionaba mucho en función de la cantidad de provincias que ocupabas. Bueno, tú ocupabas unas pocas provincias y el hastío bélico empezaba a dispararse. Esto ha cambiado con el 1.2, el 1.2 en adelante, hasta que haya más cambios, el hastío bélico funciona de la siguiente manera. Básicamente, cuantas más bajas sufra un bando, más hastío bélico va a empezar a acumular. Y luego el tema de ocupar el territorio va a ir evolucionando de forma exponencial. Si ocupas un poco de territorio, va a ir subiéndote el hastío bélico, pero no va a evolucionar de forma muy bestia hasta que vayas ocupando más territorio. Cuanto más territorio enemigo ocupes, más irá evolucionando la cantidad de hastío bélico, que se va a ir generando en el rival. Y finalmente, pues eso, se acabará aplicando y mayor hastío bélico habrá en nuestros enemigos. Luego unos cuantos cambios de calidad de vida. Esto no me he enterado muy bien, pero básicamente es como que han evolucionado un poco los ajustes de equipamiento. Cuando cambias un poco el tipo de equipamiento que están utilizando tus tropas, pues va a evolucionar de manera un poco distinta a los penalizadores. En este caso vemos que los modificados duraban como 12 meses, se dan de un 75%. Parece que ahora es del 80% o algo así. Básicamente va a ser un poco más duro cambiar de equipamiento en mitad de una batalla. Otro cambio que han hecho es la información que te dan durante una batalla. Al comienzo de una batalla, pues te dan una información que te mostrará cómo se termina el ancho de una batalla o el tamaño de la misma. En este caso estamos viendo que el tamaño es de 140, reducido pues por el ancho del frente. Vemos que también ejerce una variación el hecho de que estamos combatiendo en bosque y la infraestructura de la provincia de Posen, en este caso, ¿no? Aquí estamos viendo también cómo se miden los hombres desmoralizados en una batalla, ¿vale? Cuánto se ve al comienzo de una batalla y cuánto se ve en este mismo momento, pues cómo está la moral. Este aspecto es bastante interesante poderlo ver de una manera más visual en el contexto de las batallas. Y poco más. La semana que viene nos dicen que veremos las notas del parche en 1.2. Que tengo muchas ganas de que se lance, yo creo que todos lo agradeceremos. Si el juego hubiera salido en nuestra versión, obviamente, yo creo que la gente estaría bastante, bastante más contenta con el estado del mismo. Y a ver qué nos depara en 1.3, que empezaremos a saber de ella pronto. Así que poco más. Veremos qué tal será todo. Por cierto, teoría. No hay como nada que indique esto, ¿vale? Pero una teoría que hay es que como han añadido un reproductor de música al juego con esta versión, se está rumoreando, para teoría mía personal, de que podrían añadir un pequeño DLC musical con el parche en 1.2. Puede que lo veamos el día 6, que queda nada. En unos pocos días, pues veremos probablemente el anuncio de un DLC para el juego, si es que se acaba dando, ¿no? Pero bueno, no hay mucha importancia porque sería un DLC pequeñito en cualquier caso. Un DLC simplemente de música, una pequeña radio, como habíamos tenido en el Ejo E4. Poco más que decir. Espero que disfrutéis de la beta y del parche cuando se la entre. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.